¡Gracias! 19, casi la roba ahora Ramat Pelota para Fernández, juega con Bilota Encara Bilota, solo Zapatia debajo del aro Buena pelota para Sosa Que juega con Contrera Contrera, frente a la marca de Minata Allí va Contrera, encara sobre el eje de cancha Descarga para Castro Es Bilota, que va de 3 Bilota, triple Triple de Deportivo Chávez, ahora suelta para Cabrera Era Fernández en realidad Suelta ahora con Alem Sobre el medio, hacia la derecha Ahora para Bilota Bilota la tiene, ahora suelta muy bien Para Alem, para dos Muy buena El Gato para 13 Tapó bien el jugador Alem Recupera Bilota, 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 Bilota Solito con Tablero doble y falta 17 para Gaitán Impecable El movimiento en el aire del Gato Volador Impresionante Ahora el lanzamiento de Bilota Ahora el lanzamiento de Bilota adentro Hay doble de Bilota 8 para él Lo va a dejar sin voz en esta noche El gran Raimundo Legaria con un triplazo para Luciano Ahora hay doble Doble, doble de Bilota Hay falta Tomás en este primer cuarto Se va a abrir el aro 1'38 Restan 17 por 7 Arriba la victoria de Adé Encara Bilota hacia el aro Lanzamiento Llegado con el video El doble Para Esportivo Salen Salen Juan Bilota Bilota Gira en la zona pintada Lanzamiento El doble de Bilota 6 en este tercer cuarto Con la pelota El jugador Contrera en cara Camina Dice que no el árbitro Sin embargo la juega Para Bilota Que convierte de 3 El jugador Se robó El jugador llizado El jugador El jugador El jugador Suspente El jugador Suel